¡Hola Pueblo Maníacos! Bienvenidos a mi canal Pueblo Manía. En el vídeo de hoy, ¡Mirad qué ternura! Hay unos cachubitos bonitos. Esta se llama Teina. Y si queréis ver cómo han nacido desde el parto, pues comencemos con el vídeo. Como sabéis, Pueblo Maníacos hace tres o cuatro meses, adoptamos a Cañón. Y Timba y Cañón se enamoraron. Ella quiere ver el vídeo, dice Manchitas, porque esta es Manchitas. Y esta es Leina, nos vamos a quedar con dos, aunque mi padre todavía no quiere, pero seguro que sí. Esto es Manchitas. Y esta es mi Leina bonita. Bueno, pues hace tres meses, adoptamos a Cañón, y Timba y Cañón se enamoraron. Y pues, en dos meses, vinieron esas cositas tan bonitas. ¡Mira cómo bajas el brazo! 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 ¡ El 30 de mayo Timba se puso de parto a las 4 de la mañana Y casi no pudimos dormir Aunque un sueñecito sí que me eché Son las 4 y media de la mañana Pablo Amaniaco Sí, mirad, acaban de llegar dos Está Timba limpiando sus cachorritos ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? No hay presa ¿Eh? No, hay dos Acabas de salir uno ¿Cómo? Ay, sigue, está saliendo, ayúdame Ay, ay, ay Venga Timba tú puedes, campeona Venga mi niña Empuja 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 que te vas a quedar súper a gustito Y el otro Me he emocionado porque yo creía que Timba En plan que le podía pasar algo Al tener los bebés Y como ya veo que ha tenido 3 y veo que está perfecto de testado, solo que tiene unas cuantas consideraciones estoy más feliz porque no creía que le pasara nada a mi pelo pero no le va a pasar más como es el por 5 pero creo que todavía falta bastante hemos empezado a las 4 de la mañana ahora está dormido y el papi está ¿cuántos cachorros hay? ¿cuántos cachorros hay? los primeros días pero dice que se está como intentando comerse el ipad manchita es que te tengo que querer yo a ti te tengo que querer, vamos es mi niña bueno los primeros días no tienen la vista ni oyen muy bien pero el olfato lo tienen súper desarrollado y siempre que huelen a la mami van corriendo a ella para comer ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? es que están buscando a la mami lo que pasa es que no me ven y dicen ¿dónde está mi mami? no me dejan los ojos pues aquí estamos en el cuarto día que hemos sacado la camita para limpiarla está secando entonces mira, sale todos los cachorritos aquí Food ¡Suscríbete! Estuvimos muchísimas noches sin dormir porque queríamos que Timba nos echara encima de los cachorros y los aplastara porque son muy monos y tenemos que cuidarlos y son muy pequeñitos entonces Timba no los nota y se puede sentar encima de ellos ¡Muy de aquí se mantiene! ¡Cimba, mamá! mira, mira ahí No, 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 no. ¡Gracias! Entre el día 10 y el 15 empezaron a abrir los ojitos como manchitas, que los tiene del color de timba, y se empezaron a andar de cuatro patitas, mirad. Mira, de cuatro patitas, de cuatro patitas, no son nada de cuatro patitas. Ay, manchitas, papá. Mira, de cuatro patitas, mi idioma, y se me έχει una carne. Vídeo y limpieza, limpieza, y se me hacía dos patitas. Ay, mancha, y se me hacía dos patitas y se me hacía dos patitas. Gracias por ver el video 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 Este va a ser técnico, dice Ese no es el volumen apropiado Tiene que ser al máximo Y mirad, son tan buenos que No es maltrato, es amor No es maltrato, es amor No es maltrato, es amor Y bueno pueblo maníacos Aquí se quedan El video de los 17 días De estos amores tan bonitos Y si queréis Más parte de como evolucionan Mis cachorros Decidlo en Instagram y apoyadlo con muchísimos Y si os ha gustado este video No olvidéis darle un like Suscribiros Me ha gustado Suscribiros al canal Compartid con todo el mundo Y si queréis decirnos algo Comentad en Instagram Adiós Suscribiros al canal Hasta el próximo video Y activar la campanita Adiós Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!